Hola, bienvenidos a Medical Televisión, que tenga una hermosa semana. Hoy vamos a hablar de dos temas, pero recontrainteresantes. Enfermedad renal crónica. Está en el piso el doctor Tomás Gilaber para hablar sobre este tema. Él es especialista en nefrología, especialista en hipertensión arterial. Y vaya, si no es importante el tema, si una de cada 10 personas padece esta enfermedad renal crónica en el mundo. En el segundo bloque nos vamos a poner entre cholulos y también interesados en un tema que el mundo entero comenzó a hablar, alopecia. ¿Y por qué? Por lo que pasó en la entrega de los Oscars, cuando Will Smith le propinó un bofetón al conductor por hacer una broma acerca de la cabeza rapada de Jeina, su esposa. Bueno, vamos a conocer las causas, los tratamientos que se están realizando acerca de este tema. Vamos a entrar en el mundo de la alopecia femenina, por sobre todas las cosas, ya que es como más aceptada el problema en los hombres, ¿no? Es como una cuestión cultural. Bueno, hoy vamos a hablar de alopecia femenina con la presencia de la doctora Bruna Bacino en el piso de Medical Television. Nos presentamos formalmente y desarrollamos. Ya se encuentra con nosotros el doctor Tomás Hilaver. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Nora? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por haber venido. Enfermedad renal crónica, un tema que nos puede llevar un montón de tiempo, pero tendremos que tratar de compactarlo, ¿no? Para tratar este tema hemos preparado un informe, ¿le parece que lo compartamos? Perfecto, perfecto. Y enseguida charlamos. El informe, señor director. La enfermedad renal crónica es una patología que afecta a una de cada diez personas en el mundo. Aunque los grados de gravedad son variables, puede ser incurable y hacer que el paciente necesite atención de por vida, con diálisis e incluso ser trasplantado. En su etapa temprana, esta enfermedad no presenta signos o síntomas. Puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida y si no es detectada a tiempo y tratada adecuadamente, puede progresar a insuficiencia renal con complicaciones asociadas. Cualquier persona puede contraer una enfermedad en los riñones, pero están más expuestos quienes tienen antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad. También cuando hay antecedentes familiares de enfermedad renal. En la Argentina, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la prevalencia de la enfermedad renal crónica en adultos es del 13,7%. Esto significa que en el país hay alrededor de 4 millones de personas con la patología. Esta cifra indica que la enfermedad está presente en uno de cada ocho habitantes adultos, aunque la mayoría lo desconoce, debido a que en su etapa inicial, los síntomas no son evidentes. Con respecto a los estados avanzados, que requiere diálisis, la prevalencia es de más de 600 pacientes por millón de habitantes. Según el Registro del Sistema Nacional de Información y Procuración y Transplante de la República Argentina, actualmente son más de 29.000 los pacientes que reciben tratamientos de diálisis por sustitución de la función renal. En Salta, la prevalencia es similar a la del resto del país, con 664 individuos por millón de habitantes en estado avanzado de enfermedad renal crónica. Y si usted presenta algún problema o tiene alguna inquietud, háganos llegar un mensajito de WhatsApp en el 11 72 0 1 0 1 0 1. Vamos a tratar que el doctor Gilaver pueda responderle directamente a usted. Doctor, empezamos de lleno con la entrevista. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica? Bueno, las causas son múltiples, pero lo más importante y la primera causa que llevan a los pacientes a diálisis actualmente, o al estado terminal de la insuficiencia renal crónica que conocemos como estadio 5, donde el paciente sí o sí terminal se refiere a que la función renal está totalmente deteriorada. No quiere decir que sea terminal para el paciente, por ahí se confunden los términos. Pero cuando se llega a esa etapa terminal de la función renal, el paciente requiere diálisis o requiere trasplante renal. Hoy por hoy en la Argentina y en todo el mundo, el 50% de los pacientes que ingresan a tratamiento sustitutivo renal o diálisis son pacientes diabéticos. Y hay un alto porcentaje, que ronda aproximadamente un 20 o un 25%, que está asociada a la hipertensión arterial mal controlada. Hay otro 15 o 20% donde la causa es totalmente desconocida. Y ahí entran en juego muchos factores. Muchos de esos no conocidos o no diagnosticados son hipertensos, mal controlados, y no autopercibidos como hipertensos, mal controlados, que llegan a diálisis. Y otro porcentaje son pacientes que tienen enfermedades propias de los riñones, como por ejemplo la nefritis o la glomerulonefritis, que tampoco fueron detectadas a tiempo, diagnosticadas y tratadas. Bien. Entonces podemos hacer foco en diabetes y también en hipertensión. En hipertensión, que son las causas principales y que están asociadas principalmente a lo que es el estilo de vida y a lo que tiene que ver con los controles médicos que deberíamos realizarnos anualmente. Claro. Es decir, son enfermedades que son en su gran mayoría prevenibles y si bien algunas veces no se pueden prevenir, pero se pueden controlar en cuanto a su evolución para no llegar a las complicaciones crónicas. Muy asociadas con el sobrepeso y la obesidad, doctor. Muy asociadas con el sobrepeso y la obesidad. Tanto hipertensión como diabetes se asocian al sobrepeso y obesidad. Todo lo que es el síndrome metabólico, que se desarrolla en la primera instancia, digamos, del sobrepeso, donde esta grasa que se encuentra acumulada, sobre todo la grasa visceral, la grasa abdominal, por eso es muy importante que cuando vayamos al médico podamos medir el perímetro de la cintura, porque cuando tenemos un perímetro abdominal mayor de 102 en el hombro y más de 88 en la mujer, eso está diciendo que esta persona está generando algunas hormonas que ya tienen que ver, van a producir lo que se llama el síndrome metabólico, es decir, van a producir una resistencia a la insulina, una resistencia de las células periféricas, eso va a hacer que el páncreas tenga que fabricar mayor cantidad de insulina para mantener la glucemia normal. Esto va a desencadenar toda una respuesta hormonal, la liberación de factores inflamatorios, y ahí aparece asociada lo que es el daño vascular, y ese daño vascular se va a ver en primera instancia relacionado a la hipertensión arterial. Bueno, va todo de la mano. Si esto no se controla en esas etapas iniciales donde tenemos sobrepeso, tenemos aumento de la grasa visceral, podemos evolucionar a la obesidad más adelante o hacia una diabetes si no controlamos estos factores de riesgo. Bien, doctor. Estamos hablando de factores de riesgo. Claro. Y cuando usted habla de controlar, se me ocurre pensar que por ahí somos hijos del rigor, entonces que consultamos al médico y nos controlamos cuando tenemos algún síntoma. ¿Podemos tener algún síntoma de esta enfermedad renal? Claro. La clave de todo esto, tanto de las enfermedades cardiovasculares, las metabólicas y las enfermedades renales, es que son asintomáticas. Entonces, que una persona no tenga síntomas no significa que ya no tenga un hiperinsulinismo, que lo esté llevando a un síndrome metabólico y que pueda ser diabético dentro de 5 años y que además tenga la presión elevada, porque tener la presión elevada no necesariamente tiene que dar síntomas. Entonces, si nosotros nos hacemos, después de los 40 años de edad, por lo menos un chequeo anual para controlar nuestro medio interno a través de un laboratorio, una rutina, ir al médico para que nos controle la presión arterial, controlar nuestro peso, nuestro perímetro abdominal, de esa manera podemos ver cuáles son nuestros factores de riesgo y de alguna manera empezar a cambiar nuestros estilos de vida para que con los hábitos saludables podamos disminuir estos factores de riesgo. Ahora, ¿hay algún estudio específico que podamos hacernos en los riñones? Sí, totalmente. Para diagnosticar la enfermedad renal, el diagnóstico es súper fácil. En realidad, está disponible en todos lados, es económico y es sencillo. Entonces, por un lado, el chequeo clínico, controlar la presión arterial, medir el perímetro abdominal, pesar al paciente. Y por otro lado, en sangre, medir una sustancia que se llama creatinina. La creatinina sérica no es un marcador directo de la función renal, pero yo a partir de esa creatinina, aplicando una fórmula que está disponible en el celular, del médico, de cualquier personal de salud, podemos calcular el filtrado glomerular, es decir, cuánto funcionan nuestros riñones. Y ese es el primer cálculo que tenemos para saber si nuestra función renal está normal o no está normal. Entonces, hacernos la pregunta en nuestra cabeza, ¿están sanos mis riñones? Mis riñones funcionan bien. Fíjate lo que dijeron en el informe que mostraste, una de cada 10 personas adultas tienen enfermedad renal y no lo saben. Si no la salimos a buscar y no hacemos este estudio, no lo vamos a encontrar nunca. Usted decía hace un ratito, después de los 40 años, realizarnos los chequeos. ¿Una vez al año es suficiente? Una vez al año es suficiente. La creatinina en sangre, que además yo le sumaría el colesterol, la glucemia y los triglicéridos, para saber si tenemos otros factores de riesgo cardiovasculares que tengan que ver con esto. Y además, un análisis de orina. Un análisis de orina donde yo voy a ver si hay presencia de células anormales, como por ejemplo muchos leucocitos o muchos glóbulos rojos en orina, lo que nosotros llamamos hematuria, leucocituria. Y por otro lado, ver si en esa orina hay presencia de proteínas o no. La presencia de proteínas es el marcador más temprano que yo tengo de la enfermedad renal. O sea, mucho antes de que aumente la creatinina, van a aparecer proteínas en la orina. Entonces, es lo primero que yo tengo que buscar y es donde yo tengo que poner el foco para encontrar la enfermedad renal en el estadio más incipiente. Y a partir de ese momento, ¿se puede controlar? Por supuesto, se puede controlar. En muchos casos se puede curar. Y en muchos casos, en la gran mayoría, se puede evitar que progrese hacia otro estadio de la enfermedad renal. Ahora, usted recién hablaba de los factores de riesgo. Ahora sí yo, no tengo ningún factor de riesgo, pero ¿tengo algún familiar que haya padecido la enfermedad renal crónica? ¿Puede tener alguna relación? Sí, hay una relación directa entre... Se ve que hay algún factor genético que también tiene que ver. Porque hay estudios que han estudiado a los familiares de las personas que estaban en diálisis o habían sido trasplantadas. Y ese estudio que se llevó a cabo en la Argentina demostró que había un porcentaje mayor de enfermos renales en esa población familiar directa de los pacientes con enfermedad renal crónica. Por eso se aconseja que toda persona que tenga un familiar en diálisis, trasplantado o que tenga enfermedad renal avanzada, también se haga el chequeo para determinar si tiene o no tiene enfermedad renal. Siempre con el objetivo de la prevención y actuar a tiempo, no esperar a llegar al estadio 5. Bien. Enseguida voy a dar paso a las preguntas de nuestros televidentes que van llegando al 11-720-010-101. Les recuerdo que este programa lo vamos a repetir el domingo a las 10 de la mañana, por si se ha perdido algo del contenido del mismo. Y yo quiero preguntarle, doctor, ¿qué es hacer diálisis? ¿Qué es? ¿Por qué se hace? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, la diálisis está indicada en los pacientes que tienen una función renal menor al 15%, ¿sí? En algunos casos 15% o 15 mililitros minuto, pero para que la gente lo entienda, digamos, por ciento, o menos del 10% en otro grupo, depende del tipo de paciente que sea. Es decir, cuando la función renal está muy disminuida. Con esos niveles de función renal, las personas no pueden tener una vida normal y corren riesgo de tener eventos que puedan descompensarlo gravemente o condicionar la vida del paciente. Por ejemplo, puede aumentar mucho el potasio en sangre y el potasio provoca arritmias cardíacas, lo cual provoca paro cardíaco y puede provocar muerte de causa cardiovascular. Lo mismo, los riñones tienen la función de controlar la acidosis en la sangre, es decir, eliminar ácidos fijos y regenerar bicarbonato. De esa manera, mantienen un equilibrio del medio interno, es decir, que la sangre no tiene que estar ni demasiado ácida ni demasiada ecarina. Cuando los riñones dejan de funcionar, no se puede regenerar el bicarbonato, no se pueden eliminar ácidos fijos, por lo tanto aparece acidosis metabólica, lo cual también compromete gravemente la vida de la persona. Y si a eso le sumamos que el riñón tiene que manejar el volumen de agua del cuerpo, eliminando a través de la orina el exceso de agua, a estos niveles de función renal, muchos pacientes ya no tienen un volumen de orina suficiente y hay un remanente de líquido que diariamente va quedando en el cuerpo y esto produce primeramente edemas, o sea, hinchazón en las piernas, hinchazón en todo el cuerpo, y que en los estadios más avanzados puede llegar a provocar lo que se llama edema de pulmón, edema agudo de pulmón que puede ocasionar la muerte de la persona. Ahora, doctor, cuando uno llega a este estadio de necesitar la diálisis. ¿Qué hace la diálisis? La diálisis es un riñón artificial. Bien. La hemodiálisis es un aparato que lo que hace es filtrar la sangre que es extraída del enfermo a través de un tubo y ese tubo la lleva a través de un filtro, la sangre pasa a través de este filtro, pierde las sustancias que están de más en la sangre y que no deberían estar presentes ahí y a la vez capta de un líquido que se pone en contacto a través de este filtro sustancias que la sangre necesita. Y de esa manera se equilibra el medio interno y permite a las personas tener una mejor calidad de vida y, por supuesto, aumentar los años de expectativa de vida para llegar a un trasplante, que sería el objetivo final. ¿Y cuando se llega a esa instancia es reversible o es de por vida? Bueno, eso va a depender de la causa. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es la insuficiencia renal aguda a donde hay una pérdida rápida, abrupta de la función renal y en estos casos generalmente está asociada a deshidratación o a otras causas como, por ejemplo, una hemorragia aguda, por ejemplo, donde una vez que se recompone esta falta de líquido circulante, el riñón puede volver a funcionar nuevamente. Pero mientras tanto va a requerir diálisis que puede ser a veces un día, siete días, un mes, dos meses hasta que se recupera la función renal. Eso es la insuficiencia renal aguda. En el caso de la enfermedad renal crónica, que es la que estamos hablando hoy, generalmente eso no pasa. Una vez que se llegan a estos estadios muy avanzados de insuficiencia renal, generalmente el paciente requiere diálisis de por vida hasta que llega al trasplante. Hay casos a donde se puede recuperar parcialmente, muy específico. La medicina siempre está individualizada, cada persona es distinta, cada patología es diferente, pero en líneas generales es así. ¿Y después de un trasplante se puede tener una vida normal? Sí, se puede tener una vida completamente normal, por supuesto, con mayores controles médicos y asociado a una medicación crónica que tiene que ver con la inmunosupresión que se debe provocar a este paciente para evitar el rechazo crónico. Primero el rechazo agudo y después el rechazo crónico del órgano injertado. Pero la calidad de vida con el trasplante es mucho mejor que la del paciente en diálisis y la verdad que es excelente. Hoy por hoy está disponible también acá en Salta. ¿Le parece que vamos a compartir inquietudes de nuestros televidentes? Sí, cómo no. Esto es en vivo, en directo. Preguntan lo que quieren. Señor director, cuando usted lo disponga. Buenas tardes. Me extrajeron un cálculo renal hace tres años y no volví a controlarme. ¿Es necesario el control? Control tiene 45 años. Bueno, por suerte hace tres años que no tiene una recaída, pero lo que sí se sabe es que los pacientes que son formadores de cálculos, la probabilidad de repetir el episodio después de tres años es muy alta. Por lo tanto, lo que se recomienda en un paciente que tiene cálculos renales o que ha tenido un episodio de cálculo es que una vez al año se haga un chequeo. Una ecografía renal para ver la vía urinaria, si está libre o no de obstrucción urinaria. Y por otro lado, hacerle un estudio metabólico para saber cuál es la sustancia que se elimina de más o de menos en orina que es capaz de provocar la precipitación de las sustancias unas con otras. Por ejemplo, oxalato con calcio. Por ejemplo, fosfato con amonio o con magnesio o el ácido úrico que precipita en la orina forman cristales y eso forma las bases de los cálculos renales, de las piedras. Doctor, lo llevo a Jujuy. Hola, doctor, soy de Jujuy. Tengo cáncer de colon, tengo ilostomía y un cuarto de vejiga. Espero estar leyendo bien. Últimamente tengo infecciones urinarias con frecuencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es un caso complicado por el antecedente quirúrgico y lo más importante en los pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes como esta persona es que mensualmente se realice un urocultivo aunque no tenga síntomas de infección urinaria. ¿Para qué? Para tratar esas infecciones o esas recaídas de las infecciones que a veces no se hace nada, no se las trata porque son asintomáticas y se considera que la virulina está colonizada. Pero hay que ver qué tipo de gérmen es, qué tipo de resistencia antibiótica tiene y en base a eso se van tomando las decisiones. Lo que sí se hace muchas veces en los pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, tratamientos quimio-profilácticos. Es decir, se da un antibiótico a menor dosis, en dosis nocturna, por mayor tiempo para evitar justamente las recaídas de las infecciones urinarias. Acá tengo otra consulta, es de María, dice, tengo un dolor abdominal en la parte izquierda como si serían los intestinos o el riñón, dice María, y yo voy a aprovechar esta pregunta, porque por ahí decimos, me duele el riñón, ¿no? Y empieza, pero, ¿y dónde te duele? Pero acá, pero arriba, pero un poco más abajo. ¿Duelen los riñones y en qué parte, doctor? Sí, los riñones pueden doler, pero duelen generalmente. Cuando hay una infección urinaria alta, lo que nosotros conocemos como pielonefritis, a diferencia de las infecciones urinarias bajas que nosotros conocemos como cistitis, a donde los síntomas son más bien en la zona de la vejiga y tenemos urgencia o ganas de orinar y dolor en la zona del hipogastrio, que conocemos en la zona vesical. Cuando duelen en la zona de los riñones, o es una pielonefritis, por ejemplo, una infección urinaria alta donde hay mucha fiebre, mucho compromiso del estado general, o hay, por ejemplo, presencias de cálculos renales en la zona alta de la vía urinaria y están provocando obstrucción. Pero la mayor parte de las veces no son los que duelen en los riñones, sino que puede haber un problema en la columna, en la zona muscular, en el tórax, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Por eso hay que ir al médico. Exactamente. Doctor Tomás y Nora dice, noté que tengo un dolor a la altura de la lumbar, y noté que me levanto con ganas de orinar, no es mucho líquido que desecho, noto que cuando tengo líquido el dolor no aparece, me realicé análisis pedidos por la clínica, que me dieron normal, aparecieron zumbidos en el oído y mareo, dice, hace dos semanas. Usted tiene que hacer estudios. Sí, sí. A ver, si el análisis de orina es normal, descartamos la infección urinaria. Bien. Si no hay leucocitos, no hay piocitos en esa orina, ya descartamos las infecciones urinarias. Bien. El dolor en la zona lumbar, como te dije, puede también deberse a que haya cálculos a nivel de la vía urinaria. Habría que hacer una ecografía para descartar otras causas. Si la orina es normal y la ecografía es normal, ya sabemos que las posibilidades de que el dolor sea de origen renal son mínimas o muy improbables, y tendríamos que enfocarnos, por ejemplo, en la columna lumbar o en la columna lumbosacra, para ver si hay algún problema a nivel de las vértebras o a nivel de los discos intervertebrales. Para eso, bueno, una radiografía de columna o habrá que, en algunos casos, llegar a la resonancia magnética. Bien. El tema de los mareos, y eso habría que ver, habría que controlar la presión arterial en primera instancia, ver si no hay alguna otra cuestión metabólica en los laboratorios, y después descartar también causas de columna cervical. Sí. Sí, es más complejo llegar a un diagnóstico cuando los síntomas están así diversificados. Hola, doctor. A mí me persigue un dolor en un solo riñón, del lado izquierdo. Sí, sí, puede. ¿Puede ser un solo riñón? Totalmente. Si, por ejemplo, tengo un cálculo, una piedra en ese riñón, o tengo... Ah, precisamente dice, el año pasado me salió en un análisis de orina arenilla. Arenilla. ¿Así? Bueno, sí. Lo más probable es que tenga la presencia de cálculos de arenilla. Ese paciente hay que hacer una eco renal, ver si está obstruida la bio orinaria o no, y estudiarlo desde el punto de vista metabólico para saber por qué forman esas arenillas y evitar que vuelvan a formarlas. ¿Me ayuda a leer el próximo mensaje? Doctor, tengo insuficiencia suprarrenal, me medico con hidrocortisona 10 mililitros, ¿así es? Miligramos. Miligramos. ¿Se la recetaron la endocrinóloga de por vida por la silla turca vacía? Sí, sí, sí. Cuénteme, ¿qué está diciendo este? Es evidente que no tengo idea. Bueno, acá el problema no está en el riñón, sino está en una glándula que se encuentra por encima de los riñones que se llama glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula, ¿sí? La corteza va a liberar algunas hormonas entre las que se encuentra el cortisol. El cortisol son los corticoides endógenos los que producen nuestro propio organismo. Esos corticoides tienen una cantidad de efectos a nivel fisiológico importantes entre ellos. Básicamente es la hormona del estrés, es la que nos ayuda a defendernos de alguna agresión externa. Nosotros nos vemos ante una agresión y nos preparamos inmediatamente para la lucha o nos preparamos para la huida. ¿Alguna reacción vamos a tomar? En eso tiene que ver el cortisol. Todo eso conlleva un gasto energético, por lo tanto, para poder luchar o para poder salir vamos a necesitar mayor consumo de glucosa, por lo tanto, esta hormona va a provocar que haya mayor disponibilidad de azúcares en sangre. Tiene que ver con el manejo del sodio porque es una hormona que está muy relacionada con la alosterona desde el punto de vista químico y tiene siempre un efecto mineral o corticoide, es decir, que produce retención de sodio, produce retención de potasio. Bueno, cuando esta hormona no se fabrica, en el caso de la silla turca vacía, volviendo al tema específico de esta paciente, la silla turca, mucho más complejo, está en el cerebro, en el hipotálamo, hay una glándula, que es la glándula hipófisis, a donde se segregan hormonas que van a ser estimulantes de la glándula suprarrenal. Entonces, cuando falta esta hormona, la glándula suprarrenal no recibe el estímulo para que se fabrique el cortisol y, por lo tanto, esa persona deja de producir cortisol. En este caso, sí o sí, esta persona debe recibir el cortisol exógeno para que cumpla las funciones normales del cortisol. El cortisol generalmente tiene un ritmo circadiano, cuando nosotros nos levantamos, a la mañana nos despertamos, enseguida hablando de la superrenal secreta corticoe para que nosotros nos pongamos alertas, vigiles y empecemos nuestra rutina. Le voy a hacer esta pregunta que me parece muy interesante. Doctor, ¿qué podemos tomar para cuidar los riñones? ¿O cuáles son las formas de prevenir tener una enfermedad renal? ¿Qué podemos tomar? Agua, fundamentalmente agua, mucha agua. ¿En serio? ¿Mucha agua? Mucha agua, agua segura, por supuesto. Tomar agua, dos litros, dos litros y medio por día, ayudan a que los riñones puedan eliminar las sustancias de desecho que en el organismo, pero además va a ayudar al riñón a que se pueda desprender del exceso de sodio. El sodio que viene con la sal de las comidas, fíjate que nosotros en Argentina consumimos 10 gramos de sodio por día cuando deberíamos consumir solamente 5, según la OMS. Estamos muy por encima de eso. Y los riñones tienen una cierta incapacidad para eliminar el exceso de sodio. ¿Por qué? Porque desde que el hombre es hombre, el hombre de Neandertal, no le agregaba sal a las comidas. Recolectaba frutas y consumía animales que ya venían con el sodio incorporado en el alimento y el trabajo del riñón era retener ese sodio, no perderlo. Y ahora nosotros con el cambio de hábito y la cultura le incorporamos la sal al alimento y tenemos una sobrecarga de sal. Y eso está provocando enfermedades que están muy relacionadas con la hipertensión arterial, con el síndrome metabólico y con la enfermedad renal crónica. Tomar agua ayuda a que nosotros podamos desprendernos de ese sodio y nos ayuda, por supuesto, a que el riñón funcione mucho mejor. Mire, a propósito de esto, me dice Marta, que su mamá, que tiene 74 años, no puede tomar agua, que se le quitó la sed. ¿Cómo hace? Bueno, hay que ayudarlos. Las personas mayores como que van perdiendo un poco ese reflejo de la sed. No tienen la sensación de tomar líquido. Así que lo más recomendable en esos casos es no darle grandes cantidades de agua junta, digamos, porque les produce una sobrecarga, una sensación de plenitud. Por ejemplo, tomar un vaso de agua por hora es una buena conducta para no deshidratarse y evitar esta sensación. Entonces, decirle que cada hora un vasito de agua, un vaso está bueno. Y después, bueno, ofrecer infusiones, jugos de frutas, líquidos que sean saludables para que esta persona no sufra deshidratación. Hemos llegado al final de la entrevista. Ya está la siguiente doctora esperándonos. Tenemos que ir a hacer una pausa. Le pido al señor director que le muestre la tablet al doctor y les pedimos disculpas a todas estas personas que tienen consultas para el doctor. Muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Doctor, hace un ratito antes de empezar, usted recordaba que estuvimos en un estudio de televisión cuando yo tenía 19 años y usted 17. ¿Es así? Es así. Mire los años que han pasado para volver a encontrarnos. De acuerdo. Lo celebro. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Fue un gusto, un placer estar acá. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. No se mueva de allí. Vamos a hablar de alopecia. Sí, sí. El problema de la esposa de Will Smith que armó un lío bárbaro internacional con el Oscar. De eso vamos a hablar con la doctora Bruna Bacino. Mándeme preguntitas. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.